Muy buenos días a todos, les doy la bienvenida al precioso lounge de primera clase de Lufthansa en el aeropuerto de Munich, Alemania. Y esto bien podría haber empezado aquí, pero no. Empezó hace 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, así. Lufthansa en la ciudad de Buenos Aires Lufthansa en la ciudad de Buenos Aires como siempre muy tranquilo, continental, café, bollería, frutas, zumo de naranja y poco más. Y apenas lo recogieron, iniciamos el descenso a una Frankfurt absolutamente lluviosa y este es el primer lounge que les voy a mostrar en este viaje. Nos alejaremos poder volar pronto con ustedes de nuevo. Ahora les deseamos un buen día aquí en Frankfurt, una agradable y segura contemplación de viajes. Adiós. Linda, esta sala es muy agradable. Es pequeña, nada que ver con la terminal que es mucho más grande, pero también tiene habitaciones individuales, dos. Tiene duchas, tiene salón fumador ahí. O sea que no está mal. Bueno, las vistas del salón fumador son acojonantes. Miren las vistas que tiene. Bueno, vamos a entrar. No hay nadie. Tienen ahí un par de bebidas, música para seleccionar y unas vistas de la p*** madre. Pero bueno, nada, no vamos a estar aquí mucho, nos embarcamos a Múnich. En Múnich ya les muestro el salón de ahí que es más grande, más moderno, más nuevo. Y todavía no lo mostré en el blog. Mi vuelo a Múnich sale en posición remota, así que me va a tocar ir en auto. ¡Qué pena! ¡Gracias! 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 Si te notice que el dispositivo de los dispositivos de la p*** madre ha arrastrado o emitir smoke, es muy importante contactar el equipo de la p***a muy bien. ¡Gracias! Yo no puedo explicarles lo que amo el aeropuerto de Múnich. Para mí es el mejor aeropuerto de Europa por robo y te diría top 5 a nivel mundial. Bien, entramos. Es fabuloso este lounge. Es absolutamente increíble. Mismo estilo que el First Class Lounge de Frankfurt o de la terminal de First Class de Frankfurt. Pero con unas vistas, una luz natural fantástica. Aquí un espacio para niños. Aquí varios asientos individuales. Unos pequeños saloncitos. Las vistas, es que cada vez que vengo me alucinan. O sea, es que no pueden ser. Aquí pequeñas cositas sueltas en la sala de televisión. Ahí está la televisión. Aquí abajo está, creo que el avión que me acabo de traer. Dulces de Pascua. Esto normalmente no está. Son simplemente dulces vinculados con la Pascua. Hoy es Jueves Santo, de hecho. Aquí hay pequeños espacios para trabajar. Hay ocho de estos. Fantástico. Aquí tienes espacio para dejar tu bolso, tu chaqueta y ponerte a trabajar aquí. Conexión a internet, por supuesto. Gratuita en todo el lounge y de muy, muy buena velocidad. Bueno, está todo vinculado a la Pascua. Vean aquí huevitos. En esta mesa, prensa alemana e internacional. Y aquí está la barra. Bueno, es mucho, mucho menor que la de Frankfurt, por supuesto. Y el área de restaurante. Después vamos a venir. Ahora me voy a ir a dormir, básicamente. Después vamos a venir. Ahora mismo lo que está expuesto para el almuerzo es esto. Un poquito de comida caliente, ensaladas. Y aquí como mini canapés, como antipastos. Bueno, de todo. Fantástico. Olivas, pimientos rellenos. Y aquí frutas y dulces, postres. Y mucha Pascua. Más Pascua. Bien. Bueno, es un lugar, como pueden ver, absolutamente sensacional. Después me interesó esto, que es un quiche de, no sé, quiche logendis. No sé qué tiene. Bueno, yo me voy a dar una pequeña ducha. Voy a dormir una siesta. Y después vamos a volver a comer. Les voy a mostrar qué hay más tarde, cuando se termine la hora del almuerzo. Díganme si estas no son las vistas que todos deseamos para un lounge. satelitales, absolutamente fantásticas. Bien, esta es el área de las habitaciones. Hay cuatro, ¿sí? ¿Van? Número dos. La mía es la número uno. Y ahí al fondo hay dos más. Les voy a mostrar de qué van más o menos son esta maravilla. Esto, por supuesto, forma parte del lounge. Yo no es que tiene un cargo extra ni nada por el estilo. Y aquí uno puede descansar todas las horas que quiera. Básicamente, ahora son las dos de la tarde, si no me equivoco. Aquí te dejan bebidas. Hay zumos de frutas, una San Pellegrino y un agua sin gas. Bueno, les voy a mostrar todas las funcionalidades de luz que tiene esta habitación. Esta es la primera, que es como una luz alta, ¿ok? Después hay una segunda, que da esa luz. Si apagamos la anterior y nos quedamos con esta, tenemos una luz súper tenue. Que también puede servirle a alguien para dormir. No a mí, desde luego. Y la tercera, volvamos aquí. Off. Nos vamos a quedar a oscuras, pero bueno, vamos a apagar on y off en esa. Que es con la que entramos. Tenemos todos estos comandos que uno tiene aquí, también existen aquí debajo, ¿sí? Entonces, desde aquí, con esta luz ya nos podemos organizar para meternos en la cama, que es exactamente lo que voy a hacer. A ver, con esta amullita. Y nada, hice comando todo desde ahí. Hay enchufes, bueno, de varios tipos. Desde aquí se regula también el aire acondicionado, la calefacción, etc. Yo lo voy a dejar tal cual está, porque no sé. Enchufe británico, enchufe para australianos y argentinos, esa cosa rara. Y un enchufe para gente normal. Paredes acolchadas para amortiguar el ruido. Lugar súper silencioso. Bueno, nada, voy a dormir como un campeón. Y nos vemos en un ratito. Acabo de despertar, me llegó la hora de tomar una ducha. Estos son los baños, fantásticos baños. Estos son todos como las cremitas, jabones y bla que tienen aquí. Un par de florcitas. Y una ducha excepcional que a mí me encanta. No, está con el tal a otra ahí. Te voy a hacer una ducha, ¿verdad? Tremenda. Bueno, vamos a cortarla un segundo. Así me voy a quitar la ropa y me voy a duchar. ¿Ok? Bueno, acabo de sentarme a comer. La sala está vacía, completamente vacía. Son las cinco y media de la tarde. Es un remedio como que los que se iban al mediodía ya se fueron y los de la noche todavía no llegaron. Así que nada, me estoy dando como una especie de festina aquí. Jamón, queso, gambas. Tiene mozzarella y tiene esto que comemos en Navidad, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual. Un pretzel para acompañar. Y un vino francés, el que les mostré recién que me sirvió el chico. Muy rico. Lo que no me acordaba, como se decía, es Vitteltoné. Que es esto de aquí, ¿ves? Estos son desayunos. Aquí ya tienen sopas, ensalada, pasta y vegetarianos. Tienen carne. Yo me pedí esta, este filet. Luego tienen schnitzel, clásico. Bueno, otras variedades de carnes, pescados. Bavarian delicatesen, básicamente son como salchichas casi todas y los postres. Y acá hay vegetariano y vegano, ¿ven? Tienen una opción vegetariana y varias opciones veganas. Ahora sí. Dios, ustedes saben que yo puedo vivir a esto, pero tipo, años. ¡Suscríbete! 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 Mientras espero por mi vuelo me voy a fumar otro cigarro y me voy a laer la bunte que es como la gente o la caras alemana que habla de la princesa Kate, se llama y a mi en realidad no hay nada que me importe menos en el mundo que la rareza británica que la rareza en general pero la británica muy en particular bueno, digamos que salimos anoche de aquí llegamos hoy uy, que alto como por ahí ahora estamos como por aquí y ahora nos vamos como por aquí Dios mucho océano muy bien, así doy por terminado este tour por el lounge que quería mostrarles tanto el lounge de primera clase de Munich no estoy mucho por aquí generalmente voy más por Frankfurt así que quería mostrarles este en profundidad obviamente se parecen bastante porque tienen el mismo tipo de amenity pero bueno vale la pena siempre verlos la vista de esto es demasiado bueno ahora mismo estoy yendo a Roma en el último vuelo de mi día y desde ahí ya entré en seguir hasta la Toscana esto que debería haber durado lo que duraba el lounge terminó durando 24 horas estas fueron las últimas 24 horas de mi vida y si les gustó denle un pulgar para arriba suscríbanse al canal y déjenme aquí debajo todas las consultas en la sección de comentarios abrazo muy fuerte hasta la próxima ask call for passengers on flight y y y y y y y Gracias.